Muchas gracias, señor presidente, señorías. Buenos días, señor Grande Marlaska. Buenos días, señor ministro. La verdad es que tengo unas doce o trece preguntas, un tanto recurrentes, pero no querría empezar sin agradecerle, sin agradecerle que me llamara el otro día simplemente para presentarse. Entiendo de cómo al resto de portavoces, pero es que en mi caso me hace especial ilusión porque a mí en dos años y medio no me ha llamado un solo ministro. Así que, repito, le agradezco enormemente. Dicho esto, empiezo. La primera pregunta es ¿es normal que la gente, que los presos lleguen a fuera la cárcel de Zaragoza entre vítores por la megafonía de Viva España? Es una noticia de esta noche y me refiero a mis compañeros que llegaron allí para pasar la noche, como si llegaron en Carromato a Brians dos, y fueron recibidos entre vítores por la megafonía de Iva España. Entiendo que se investigará porque me parece todo medio menos normal, bajo mi punto de vista. Igual estoy equivocado. Dos. Ayer también se conoció la condena a ocho exmilitares chilenos por el asesinato de Víctor Jara. ¿Cree usted que esto pasará algún día aquí? Y lo digo ligando con alguno de mis compañeros. ¿Veremos a Vile Niño, por ejemplo, dando explicaciones en el juzgado? Tres. ¿Tiene usted pensado cerrar esas cárceles de la vergüenza llenas de gente cuyo único delito es que son pobres y han llegado aquí? Se llaman CIES y tienen enormes ilegalidades, enormes maltratos e incluso muertes sin investigar. ¿Desde hace años tiene usted pensado saber exactamente qué pasa ahí y, sobre todo, cerrarlos? Cuatro. ¿Tiene usted pensado saber exactamente, a diferencia de sus antecesores, saber lo que pasó el 6 de febrero del 2014 en Tarajal? Murieron 15 personas a pelotazos. ¿Le parece a usted que recibir a la gente a pelotazos desde el espigón de una playa es, y leo textualmente, ejercer el deber de custodia y vigilancia de fronteras? Seguramente hay gente aquí que considere que sí. Yo creo que no. Y, sobre todo, me parece cobarde y miserable, por mucha placa que lleves en el pecho. Cinco. ¿Tiene usted pensado, como sus antecesores, seguir condecorando a vírgenes de madera a periodistas afines o a franquistas y torturadores confesos? Si es que sí, saber quiénes serán, por curiosidad. Y, si es que no, saber si piensa revisar esa vergüenza. Seis. ¿Ha visto usted el documental Las cloacas de interior? Como sabe, seguramente, y estoy convencido de que lo ha visto, como tantos otros de esta sala, en la intimidad, es un documento que destapa hechos gravísimos, gravísimos sucedidos en su ministerio para cualquier democracia, para cualquier persona. Vote a quien vote y piense lo que piense. Persecuciones y escuchas ilegales. ¿Tiene usted micros en el despacho? Como parecía que tenía. No lo digo yo, sino que lo dicen los medios de comunicación. ¿Un antecesor suyo? Sería bueno saberlo. ¿Y qué opina, sobre todo, de algunas afirmaciones? De algún antecesor suyo también, literales, de esto la fiscalía tola fina, viva la separación de poderes. Nos hemos cargado su sanidad, viva la decencia. O algunos pretenden ganar la guerra ochenta años después. De esa estamos algunos más acostumbrados. Siete. ¿Tiene usted pensado investigar y desarticular la operación Cataluña? Una operación denominada y confesada por algunos de los comisarios que están en su ministerio y también referida en la conversación entre Fernández Díaz y de Alfonso. Sobre todo nos interesaría saber si usted va a seguir persiguiendo de manera ilegal al independentismo. Ocho. ¿Será usted, por fin, cuarenta años después, el ministro de Interior que repare la memoria de víctimas de asesinatos fascistas? Le voy a poner solamente tres ejemplos. Guillermo Villó, asesinado hace veintitrés años por un nazi, que seguramente ahora estará a punto de comer en algún restaurante de Valencia. Soner Escalvo, asesinado a palos en la Ciudadela de Barcelona, por Skins, que también están en la calle. O Carlos Palomino, asesinado hace siete años de una cuchilla en el corazón por un militar. Ninguno de estos crímenes, ninguno de estos casos, como usted sabe, en la resolución judicial se tuvo en cuenta la afiliación fascista, confesa, de sus asesinos. ¿Tiene pensado revisar esto? Nueve. ¿Tiene usted pensado saber exactamente qué pasó en la operación Panzer? Como sabe la operación Panzer, aunque se ría a alguno de los miembros del Partido Popular en esta sala, se trata de un arsenal incautado a unos nazis que, de forma casual y por error, la Guardia Civil destruyó. Entonces, claro, como la destruyó, pues esos nazis salieron a la calle. Entre ellos, Pedro Cuevas, el asesino de Guillem Agulló. De hecho, la otra parte tuvo que pagar las costas del juicio, que ya es increíble, veinticuatro mil euros. Diez. ¿Usted será el ministro que saque a Lorca de una cuneta y Franco de un mausoleo? Lorca en una fosa y Franco en un mausoleo. Más concretamente, ¿tiene usted pensado ser el ministro de Interior que saque del Valle de los Caídos, tal y como han pedido los familiares de Manuel y Ramiro Peña? Los familiares o la familia Canales, Abril, Cansado o Navarro. Algunas de ellas con una resolución judicial que así los reconoce y así lo pide. Ni PP ni PSOE han movido un dedo. Once. ¿Será usted el ministro que investigue, por fin, y no lo digo con alegría, me parece dramático, los 6.621 casos de tortura y malos tratos policiales reconocidos? No lo dice un peligroso secesionista, ¿eh? Reconocidos por amnistía internacional. Doce. Señor ministro, y esta me interesa especialmente, ¿qué opina? ¿Qué le parece la gestión de sus antecesores, Fernández Díaz y Zoido? ¿Qué le parece, por ejemplo, qué sintió cuando vio al exministro Zoido en el Senado van agloriándose sin pestañear de haberse gastado 87 millones de euros en apalear a la gente el 1 de octubre en Cataluña? También en croquetas, ¿eh? Pero sobre todo en apalear a la gente, ¿qué le pareció? ¿Qué le pareció que se mofara también en el Senado de informes médicos que reconocen más de mil heridos aquel día? Entre otros, ruye español, que para quien lo dude le falta un ojo, por si lo quieren ver, por si lo dudan, le falta un ojo, por una pelota de goma ilegal disparada por la Policía Nacional o la Guardia Civil, no se sabe. Yo les invito a que lo vean, ¿eh? En Google, ruye español y le ven el ojo. Entiendo que no se lo ha sacado él. Trece. Sabremos en comisión de investigación exactamente de qué iba, de qué se trata la relación con FESA, confesa, por el director del CNI con el imán de Ripoll. ¿Qué le parece? ¿Podrá ser? Nos parece que sería muy bueno que al menos su grupo parlamentario dejara de bloquearlo o bloquearla junto con PP y con Ciudadanos, que nos parece por otro lado normal, no tanto por parte de su grupo parlamentario. Y para acabar, los presos políticos, los rehenes políticos, lo son aquí, en Madrid, en Estremera, Alcalá, Meco y Soto de Real o en Cataluña. Se trata simplemente de cumplimiento de la ley. No es ningún gesto, es la ley. Y se lo digo a ustedes, a la líderes de la legalidad. Nosotros no los queremos cerca, los queremos libres. Muchas gracias. Gracias, señoría. Grupo socialista, señor Serrada. Me hablaba de los presos catalanes. Decía, por decir, esa es otra cuestión, no tiene nada que ver con la que hemos hablado antes. Esto no es legislación penitenciaria, no es legislación penitenciaria estricto sensu, no lo es estricto sensu, no están condenados. La legislación penitenciaria es para aquellas personas principalmente que haya alguna referencia marginal en la ley general penitenciaria a personas no condenadas es absolutamente marginal y sin contenido concreto. Fundamentalmente, la prisión provisional, vayan ustedes a los artículos 502 y siguientes de la ley de juiciamiento criminal, que es la norma específica y es aquella que define sustancial y principalmente las circunstancias, las características. Bueno, en esos términos, vuelvo a decir, concluida la instrucción, es que además dicen qué prisas, pero si es que llevamos un mes en el Gobierno y se lo hemos ido comunicando desde el primer momento. Hemos ido comunicando cuál es el procedimiento, cuál es la indicación. Se han ido siguiendo los pasos. O sea, los pasos se han ido. Es pedir, cuando ha constado un visto bueno porque la instrucción estaba concluida o consideraba concluida el juez competente del Tribunal Supremo, se ha pedido el arraigo social de la persona para saber si su residencia o la de sus familiares se encuentran en un determinado lugar y luego cómo están transferidas. Lo que es la gestión de instituciones penitenciarias, se ha pedido que Cataluña, las instituciones, indicara o refiriera si iban en qué prisión o si iba a ser posible ese traslado. Los traslados se están realizando, vuelvo a decir, otra vez cumpliendo la ley, ordinarios, etcétera. Decía el señor Rufián que ha salido a fuera, bueno, porque ese es el traslado ordinario. El traslado ordinario es que de Madrid, primero, se lo digo porque como se expresó todo, fuéngase la transparencia, que muchas veces yo ya me tienen que decir. También la seguridad, es decir, claro, la UPROSE, quien traslada y todo, digo, bien, vale, pero para que no digan que no somos transparentes, porque a veces hay que ser ya más para que no quepa duda, pero veo que todavía caben las dudas. Y por eso también, miren, mi reconocimiento en este caso para la UPROSE en esos términos. Me dicen mis asesores que voy muy lento y eso, pero bueno, en esos términos. Vuelvo a decir que esa es una cuestión y por garantizar no solo, y en este caso, fígúrese la relación con los familiares, etcétera, las comunicaciones, que es muy importante, fundamentalmente el derecho a defensa. Les voy a dar un ejemplo, miren, ya que hemos hablado. El derecho a defensa, para que tengan el contacto con sus abogados, porque saben ustedes que el acto judicial es muy importante. Miren, ¿qué ocurría con los setarras? Se lo voy a contar para que vean bien. Los setarras, normalmente, por la política de dispersión, vuelvo a decir, una política antiterrorista positiva, para que vean que yo no me salgo, en el momento fue una política terrorista imprescindible, positiva, en ese aspecto estaban, imagínense, en Cádiz. Unos en Cádiz, otros en Algeciras, etcétera, donde fuera. Bueno, un mes antes del juicio, un mes antes mínimo, tenían que estar en Madrid para que los abogados podrían ejercitar el derecho a defensa, para que podrían preparar el juicio. Un ejemplo les doy. Tenían que estar en Madrid, dicen ustedes, pero en Madrid, pero no en el País Vasco ya, pero es que el juicio se iba a celebrar en Madrid, y porque, evidentemente, estábamos hablando también de presos terroristas, de la época, etcétera, que analizábamos. Pero tenían que estar en Madrid. No venían el día anterior del juicio. Tenían que estar un mes antes para garantizar el derecho a defensa. Solo doy este dato, que a veces es importante referirlo, y para que vean que es que no nos sacamos las cosas de la manga, no es que hagamos por hacer. Vuelvo a decir, y lo repito muchas veces, ¿verdad?, pero como he visto que se repetían mis dos líneas. Bien. Agresiones a agentes. Ya le he dicho que esto es una preocupación, señor Guterres, importantísima, evidentemente. El principio de autoridad. Que eso, mire, se me había olvidado decirlo, y con la modificación de la ley Mordaza, de la ley de seguridad ciudadana. Llámenla cada uno como ustedes quieran. También, en materia, en cambio, de los agentes, también yo buscaré un consumo, un consenso con los agentes de la autoridad. Para mí, Policía Nacional, Guardia Civil, en el ejercicio de sus funciones, me merecen, como no faltaría más, todo el respeto. Y son mi principal prioridad. Ellos y los derechos y libertades de los ciudadanos. Todo es mi prioridad. Pero, evidentemente, también tengamos en cuenta que, como todos nosotros, todos los policías, todos los guardias civiles, han nacido la mayoría en democracia y comparten nuestros valores. Porque son ciudadanos como nosotros. Lo que pasa es que, a una hora de jornada laboral, se ponen el uniforme. Pero no les cambia. No les cambia en nada. Ni en ideología, ni en personas, ni en comportamiento. ¿Me explico? Con lo cual, tengamos en cuenta que también ellos, en el ejercicio correcto de su función, cumpliendo los principios, porque los cumplen, pues también necesitan tener ellos una seguridad en su actuación. Y estoy convencido que llegaremos a un acuerdo entre todos en esa materia. Pero sí que dijo, como he dicho antes, que yo creo que esta materia sí que es urgente que nos pongamos todos a tramitarla y a reformarla. Por todos esos, en cambio, efectos negativos a los que han hecho referencia, y que también es cierto, que han conllevado su aplicación. Y yo sí que muestro lo que le he dicho, lo tenía aquí apuntado, pero se lo he dicho anteriormente, mi confianza con la ley. Mire, la ley a veces es muy dura, y la aplicación de la ley, pero la ley hay que aplicarla. Y yo, hablando de víctimas, y lo voy a decir, y es otro elemento personal, yo un momento duro, pero como lo he dicho, lo diré. Cuando la doctrina paró, fue un momento duro, pero apliqué la ley. Yo me creo el Estado de Derecho. Yo me lo creo. Fue una decisión difícil, dura, pero yo me lo creo. Y creo que nos lo creemos todos. No estoy diciendo que yo me lo creo y los demás no nos lo creemos. Nos lo creemos todos. Pero me lo creo, yo reconozco. Pero a veces la ley es dura. La ley aplicada, eso sí, la ley se puede aplicar en parámetros de proporcionalidad, adecuación y necesidad. Y de eso siempre se trata. De eso siempre se trata. Señor Rufián, se ha ido, ¿no? Bueno, no. Bueno, pues le diré que el traslado, lo que refería, pues en Carromato, no es en Carromato. Nosotros utilizamos medios de transporte que están homologados internacionalmente, con normas internacionales. Todo es mejorable, estoy convencido que es mejorable. No tengo ninguna duda al respecto. Luego decía lo de Víctor Jara, bueno, nosotros tenemos una normativa. Yo vuelvo a decir que respetemos los tribunales en materia o en determinación de si unos hechos graves, es que todos los hechos que me está definiendo, claro que son graves, son vulneraciones de derechos fundamentales, manifiestas, pero si están prescritos, si no están prescritos, si se pueden perseguir o no perseguir. Dejémoslo en manos de los tribunales, pero tengan en cuenta que si se pueden perseguir estos delitos de esta gravedad manifiesta, desde luego este Ministerio del Interior se pone manos a la obra, pero tengamos en cuenta esos elementos anteriormente analizados y expuestos. Luego refería también lo de los CIES, vuelvo a referir, ya he contestado, sobre seis, no me acuerdo, lo tengo aquí apuntado, si alguien me refresca, seis de febrero de 2014, autoridad judicial, estamos a su disposición. No sé qué ha apuntado, no se la pregunta, él igual me la hubiera podido aclarar. Sobre la condecoración a vírgenes, etcétera, vuelvo a decir cuál es el criterio de este Ministerio, ya no voy a decir de este Ministro solo, sino de este Ministerio, es conductas de personas físicas, hombres y mujeres, ejemplares y principalmente operativos. Las cloacas de interior, pues bueno, no tengo nada que decir. Micrófonos, bueno, hombre, los micrófonos, sí que me preocuparía en tener micrófonos en mi despacho por el tema de alguna cuestión, pues importante, relevante, que evidentemente por la naturaleza de mi función. Pero en otras ocasiones pienso que si los tendría, yo creo que, miren, generaría confianza en la sociedad. Transparencia y reserva desde aquí. Operación Cataluña, miren, el Ministerio del Interior no tiene ni operación Cataluña, ni operación nada, y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lo que sí tienen es evidentemente las labores de prevención y de perseguir el delito. Se cometa en Cataluña, se cometa en Valencia, se cometa en Madrid, se cometa en Cuenca o donde se cometa. Nuestra cuestión es garantizar el cumplimiento de la ley y el ejercicio y generar un espacio para el ejercicio de los derechos y libertades y dentro de eso, evidentemente, defender el imperio de la ley. Y respecto a extraer restos mortales, vuelvo a decir, en cuestión de las fosas comunes, etcétera, resoluciones judiciales, cumplimiento de las resoluciones judiciales, es que no hay otra, vuelvo a decir, donde hay una resolución judicial, cumplimiento de la resolución judicial, faltaría más. Y en lo otro que ha expresado, pues el presidente del Gobierno ya ha reseñado y me remito a lo que ha indicado, vuelvo a decir. Pues bueno, creo que más o menos, creo que he podido preguntar y responder y si no en el tono de réplica, pues.